¡Suscríbete! Que me llamen para ensayar. Fue una de tus grandes ideas. ¿Te molesta mucho patinar conmigo? No, no, pero no tengo mucho tiempo para perder. Yo tampoco. ¿Empezamos o te vas a quedar mirándome mucho tiempo más? ¡Suscríbete! Perdón, perdón, no quería interrumpir el ensayo. No, si quieres vuelvo más tarde. No, de hecho te estamos esperando. Ah, ahí veo. ¡Ah, ahí estás! Te estaba buscando. Tengo una curiosidad. A ver si puedes responderme. ¿Por qué ustedes están todo el tiempo ahí con el celular pero no miran la hora? Pensé que empezaba más tarde. Ah, pensaste. Pensaste mal. Otra curiosidad. ¿Por qué no usas tu cabeza para hacer algo más productivo? Además de peinarse, porque me parece que estás llevando mucho tiempo haciendo eso. Verdad, verdad. No, pero para. Ahora que lo pienso, ¿sabes que lo uso también para poner pañuelos y gorros? Este ensayo es para vos, Benicio. Tendrías que haber llegado antes de todos nosotros. Sí, y Juliana, escucha. ¿A qué no termina la clase de moral? No, porque yo vine a patinar. Benicio. Bájale con Juliana, ¿eh? ¿Podemos empezar? Bueno, vamos. No. No, no podemos empezar porque empieza el Open y me tengo que ir, así que lo lamento. Lo siento. Hagan la coreografía otra vez. Y vos, mira, aprende algo de Simón. ¿Han? 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 Excelente. Muy bien. ¿Viste? Así es el paso. Muchas gracias, Simón, por venir. Ya te puedo decir gracias. Ok, bueno. Bueno, me imagino que yo también porque te conozco en el ciclo. Ay, no, no, no. No. Ustedes dos se quedan practicando. Yo voy, vuelvo enseguida para ver cómo están. Chao. ¿Y? ¿Qué tal tu pareja artística? Vamos a ver si aprendiste de mi pareja artística.